Ven conmigo, baby, ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Esto es la ocasión, tengo listo el corazón Ya la fiesta comenzó, bailaremos y conmigo Escúchame, solamente tú, déjate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú, no me hagas esperar Contigo quiero estar, ser tuya nada más Solamente tú, ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Mi gran ilusión es que darme junto a ti Solamente tú, en mi corazón Desde el día en que he vivido Esto es la ocasión, tengo a correr de mi corazón Solo conmigo, algo no me siento nunca mejor Ya la fiesta comenzó, el estima ya no es suyo Escúchame, solamente tú, adóñate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú, no me hagas esperar Contigo quiero estar, ser tuya nada más Solamente tú, ven conmigo, ven conmigo, baby Solamente tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!